¡Hola! ¿Te has preguntado alguna vez por qué Facebook tiene una presentación con un color predominantemente azul? ¿O qué tiene que ver Netflix con el amor? Bueno, esta y otras curiosidades te las voy a contar ya. Sin duda alguna, la tecnología es el pan de cada día para las personas que vivimos en el siglo XXI. Es que la usamos para todos, seamos sinceros. Nos informamos, conversamos a través de tecnología, trabajamos con tecnología, nos entretenemos con tecnología. Igual los chicos, ellos juegan, ellos se sienten muy contentos de compartir también a través de la tecnología, incluso estudian con tecnología. Los gobiernos igual la necesitan para mantener a un país activo. Y cuando un tema se vuelve tan importante, empieza a generar historia. Y yo tengo algunas de esas historias que las convertí en curiosidades para vos. Aquí están. ¿A quién le debemos la aparición del correo electrónico? ¿Quién fue esa persona que mandó el primer email en el mundo? Te lo presento. Don Raymond Samuel Tomlinson, conocido como el padre del email, en 1971, este señor creó un sistema muy sofisticado y muy complicado llamado ARPANET, con el que logró enviar el primer email en el mundo. Y no solo esto, sino que tuvo que sostener su idea porque muchos estaban en contra. Decían que gastaba demasiados recursos al crear todo el sistema ARPANET y que eso, ¿para qué iba a servir? Imagínense. Si alguno tiene curiosidad, déjenme decirles cuál fue ese primer correo electrónico que se escribió. Tenemos una foto de él y aquí está. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. O sea, las letras que están en la parte superior de cualquier teclado en el mundo. Ese fue el primer correo electrónico que se envió, y sí, medio siglo desde entonces. Por cierto, Don Raymond Samuel falleció hace cuatro años. Segundo dato interesante. ¿Cuál fue la primera cara usada como portada de Facebook por Mark Zuckerberg? ¿Te podrías imaginar que algún familiar de él, su propia cara, o la de alguien famoso? Opción tres, la de alguien famoso. El primer logo de Facebook fue la cara de Al Pacino. Según el libro The Facebook Effect de David Kilpatrick, Andrew Cullum diseñó el primer logo de Facebook para su amigo y compañero de Harvard, Mark Zuckerberg, que es hoy el CEO de la empresa, como todos sabemos. McCullum usó una imagen de Al Pacino que encontró en internet y le puso varios unos y ceros y quedó algo como lo que estás observando en este momento en la pantalla. Esa era la cara de Al Pacino. Por cierto, el famoso actor nunca cobró nada porque su cara fuese utilizada en la red social Facebook. Tampoco era muy famosa cuando todo esto comenzó. Recuerden que la imagen desapareció de la red en el año 2007 con el rediseño de Facebook. Tercera curiosidad. ¿Por qué la presentación de Facebook, no importa cuántas propuestas nos hagan, siempre es predominantemente azul? El responsable es otra vez Mark Zuckerberg. Él es daltónico y ese color es el que lo hace sentir más cómodo. No hay ninguna otra razón para que el Facebook sea de color azul. Por cierto, no importa en qué parte de Facebook vos te encontres, si le pones a la dirección en la que estás, slash 4, siempre vas a llegar al site personal de Mark Zuckerberg. Cuarto dato interesante. ¿Google se iba a llamar efectivamente así desde el principio? Pues no. El nombre original inicial de Google era Back Rub, que es algo así como hierba muy alta o un matorral. Sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre a Google porque significaba algo como Google, que significa uno en un millón, el cual tenía una relación con el objetivo que ellos querían lograr, pero el Back Rub incluso ya tenía su logo, muy parecido al de Google. Quinta curiosidad. ¿Existe alguna prueba de amor que nace a raíz del mundo de la tecnología? Pues parece que sí, y está relacionado con Netflix. Un estudio que fue promovido precisamente por esta compañía revela que las parejas ahora consideran el dar la clave de Netflix como una prueba de amor. Igual que cuando te dan un anillo de compromiso, que cuando alguien decide irse a vivir con vos, casarse con vos, quedar comprometida o comprometido con vos. Si somos pareja, tenemos la misma clave. Y hay testimonios de algunos que han roto su relación que dicen que el corazón se les destrozó en el momento en el que ya no compartieron la clave. Ahora sí, quería decir que la relación se había terminado del todo. Y estas fueron algunas de esas historias que quería compartir con vos y están muy relacionadas con el mundo de la tecnología. Nos encanta, ¿verdad? Utilicémosla, disfrutémosla, pero jamás permitamos que sustituya nuestra verdadera esencia. Te espero en el próximo video. Recordá que este programa se transmite a través del canal y nos fascinaría tener tu like y que toques la campanita para que siempre te avisemos cuando va a llegar un video nuevo. Que estés muy bien. Chao.